en el vídeo anterior les muestro cómo comenzamos con el proyecto de la remodelación de la nueva recámara de ernesto y esa es la que estaba en la cama de ernesto ernesto lo tuve que convencer porque quería un verde pero sea pero la pared si se pasa y luego su papá le andaba haciendo segundas bueno pues es lo que quería yo no yo creo que íbamos a agregarle un toque verde a la pared a la tarea te gusta ¿Te gustan los rayitos? Sí, yo voy a caer aquí. ¿Te está usando tu cuarto? Sí. Ahí están las líneas. Me gustaron, pero ocupan retoques. De lejos no se nota tanto, pero de cerquita sí se nota. Yo no sabía en ese momento, pero les paso el tip. Bueno, lo primero que hice, como ya vieron, fue limpiar muy bien la pared y luego pintamos del color que queríamos la pared. Ya con el color de fondo listo y la pintura muy seca, ahora sí vamos a continuar a colocar la cinta adhesiva. Yo estuve utilizando esta que es de papel. Y para colocarla ya tenía yo el diseño que quería y estuve colocando un láser para ayudarme a poner la cinta adhesiva y que me quedara derecha. La primera capa la vamos a pintar del mismo color que ya pintaste la pared. Porque como ya les comenté, la pared tiene textura, entonces se va a escurrir un poquito la pintura hacia esos hoyitos. Y lo primero que vamos a hacer es poner la pintura del mismo color para que se tapen esos hoyitos. Y yo no hice esto, así que batallé al final, pero bueno, les estoy dando el tip a ustedes. Ya que esté muy seca, ahora sí vamos a colocar el color que ya va a quedar. Nosotros estamos utilizando un verde. Tienes que dejar secar muy bien entre cada pasada y ya que esté bien seco todo, entonces sí a quitar la cinta adhesiva. Y pues listo. Si yo hubiera sabido esto, me hubiera ahorrado mucho tiempo de retoque. Así que les comparto este tip para que ustedes no les pase. Y ahora sí, vamos a continuar con el video. A veces está que pongamos el colchón. Así están las líneas. Aquí ya va a estar por dinero. Aquí va a estar la cama. Aquí anda un travieso. Se anda enfermando. Aquí no se mira bien por la luz de la ventana, no quiere enfocar. ¡Eítales! Pero así. Aquí le tengo que hacer más retoques. El closet ya está la barrita. Como quien dice, van a ir estas aquí. Faltan las puertas. Ahí está lo del cortinero. Ya vamos más avanzados. Así quedaron las líneas. Ya les di una, por los lados, una remarcada del gris. Y no quedan perfectas, pero se miran bien. De dejo no se nota. Me gustaron como quedaron, pero no se cansa ver por la ventana. Ahorita voy a colgar una cortina. A ver cómo se mira, porque todavía no me he decidido de qué color va a ser la cortina. Ahí está oscuro. Miren, ahí está la cortina. Esta es la que voy a poner por mientras, pero todavía falta el piso. Hoy se quita esto y se terminaron el closet, las puertas. Así es como quedó el closet, miren. Sí, ya se los había enseñado. Este aquí van a ir unas cajas, cuatro. Dos abajo, dos arriba. Aquí para colgar. Acá va a estar el botón donde está la ropa sucia. Pues ropa colgada. Aquí y aquí. Y aquí todavía no sé qué voy a poner. Tengo una idea, pero todavía no sé. Y aquí también van a ir de las cajitas organizadoras. Ya cuando termine se los muestro. Y bueno, pues así quedó. Nos acabamos como tres cuartos del bote de pintura. De la gris y del verde. Eran de chiquito, como la mitad del verde. Y del blanco para el closet, pues tenía un poquito más de la mitad y quedó un poquito menos de la mitad. En el día sí se mira el color. En la noche se mira como más cafecito, pero es gris. Así quedó el color. El verde, lo voy a mostrar así de ladito para que la luz no cambie el color. Pero pues la verdad, la verdad a mí no es mi color favorito el verde, pero son los gustos de Ernesto. Y pues ahí traté de hacer algo que se mirara bien. Ya le llevó su colcha también. Ya que esté el cuarto armado, se los muestro bien para que miren cómo quedó. Aquí va a ir un mueble. No sabemos si va a ir aquí o aquí. Siento que se mira bien oscura la imagen y no les puedo mostrar bien, pero ya puse más o menos la cortina. No va a ser esta cortina, pero estoy indecisa en qué cortina. Y tenía esas y las puse para ver cómo se miraban. Bueno, este es el cortinero que escogimos. Ernesto lo escogió. Yo escogí este y luego Juan Carlos quería uno que tenía esta en una bolita en vez de un cuadrito. Es cuadrado. Yo estaba, a mí me gusta este. Y luego Juan Carlos, no, a mí me gusta el otro. Y luego ya dijimos, bueno, Ernesto es el que tiene la última palabra y se los llevamos. De hecho le llevamos tres opciones a Ernesto y escogió este yo. Sí, sí sabes Ernesto. Y estos ganchitos los compré en Amazon. Este en Home Depot y este en Amazon y son negros. Y aquí te lo del piso. Esta la alfombra te voy a poner la robotina que limpie. Unas partecitas como que se vino pintura con el tape. Pero son partecitas donde no se va a ver, así que así lo voy a dejar. No, te voy a poner la robotina que hay mucho polvito. Voy a traer la robotina. ¿Te está gustando tu cuarto? Sí. Sí, mi amor. Espérate pues. Ya la robotina hizo su trabajo. Ya quedó la alfombra. Ahí tiene como una manchita, no sé de qué. Al rato le voy a tallar. Pero tomen así, va a ir la cama, así que no se va a ver. No sé de qué se nos tiraría ahí. Y al rato Juan Carlos ya va a poner las puertas. El de aquí del closet. Vamos a la liada. Y ponerle la cosa esa que compró para el cable. Los cables que van a pasar. Que van a ir acomodadas así por atrás con esa manguerita. Y este también la va a acomodar. Este es de la lámpara del foco este. Ya que está la puerta del closet. Ya lo que sigue es empezar a mover muebles para acá. Así que todavía no empiezo a pintar el que va a ir aquí el chiquito. A ver si al rato lo empiezo ya. Y le puse uno de olor a Ernesto que quiso de vainilla. Para que huela bonito su cuarto. Pero sí, no se mira por la ventana, por la luz de la ventana. Pero sí, me gusta mucho cómo se mira. Este cuarto tiene dos puertas. Por lo general tenemos una sola abierta. Pero a Ernesto le gusta porque tiene dos puertas. Cuando uno sube de la escalera, esto es lo que se mira. Así es puro frente. Ahorita el cuarto ya hemos recogido. Pero la situación de aquí de afuera es que están las puertas del closet aquí. Lo que tenía antes el closet. A lo mejor se lo agregamos al otro. No sabemos todavía. Probablemente sí. La escalera, un desastre aquí. Y el ex cuarto de Ernesto. Ahora que va a ser mi oficina. Está así. Y miren, no se puede ni caminar. Ni caminar. Y este móvil es el que vamos a estar moviendo para allá. Ese es parte de la cama de Ernesto. Los cuadros también los vamos a estar moviendo para allá. No sé si le voy a poner espejo o no. Pues el closet de Ernesto se va a mudar para el otro. Y aquí vamos a reacomodar también algo que sea funcional. Para guardar gran parte de esto. Y pues, ya que tenga más o menos organizado, quiero pintar. Quiero pintar porque van a quedar muchos hoyos de aquí. De aquí atrás porque este está enganchado acá atrás. Va a quedar muchas imperfecciones. Entonces, se tienen que reparar porque lo quiero utilizar para grabar también aquí. Y pues, pintar. Pintar y aunque nos sobró pintura, aquí estoy yo, miren. Ahí está la colcha nueva de Ernesto, también verde. Aunque nos sobró pintura de Ernesto, pues yo quiero de otro color aquí. Y también hay que poner cortinas. Me gustó como se miraba con cortinas. Y estoy todavía pensando en que si pinto este o no. Voy a ver después de pintar el mueble que va a ser para el cuarto de Ernesto. Si me decido pintarlo o no. Y bueno, se va a escuchar el río de Ernesto, pero este es el mueblecito que voy a estar pintando. Que era el de Dora. Y están muy buenas condiciones, pero ya no lo necesitamos. Entonces, digo, en vez de comprar otro y porque no están baratos, pues voy a pintar este. Y esperemos que quede bien. Le compramos las agarraderas de los cajones también. Ya están. Acá en la mesa están los cajones. Ahí estoy yo. Y también aquí abajo hay un desastre, no crean. En toda la casa hay un desastre. Estos también los voy a estar pintando en color blanco. Miren. Este es la pintura blanca. Este es el primer. Y entonces las esponjitas que son, se supone que especiales para pintar, que no queden rayitas. Y la brocha para los lugares donde no se pueda pintar con el rodillo. Y pues voy a empezar con el primer. A ver, a ver, a ver cómo queda. No lo grabé, pero lo primero que hice fue limpiar muy bien el mueble. Luego pasé una lija, una muy delgadita, nada más para quitar cualquier imperfección que hubiera. Y apliqué el primer. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy es 14 de febrero. Espero que estén pasando un muy lindo día del amor y la amistad. Fuimos a la tienda, le andaba buscando a dar un regalito para sorprenderla. Ya que llegué de la escuela, nada más que, bueno ya que la recojamos. Nada más que se me ocurrió ahorita, ya fuimos y le agarré. Pero se me ocurrió ahorita comprar unas flores y bajarnos a esperarla allá afuera de la escuela para que Ernesto se las ve. Entonces nos vamos a estar yendo un poquito más temprano para alcanzar a estacionarnos y estar esperando ahí. Porque hoy es día mínimo, ando bien acarreada. Entonces para alcanzar a hacer eso, ocupo irme como a las 11.35. Como a las 11.35 para alcanzar a estar allá a tiempo, para ir a comprarlas y luego ir a estar allá a tiempo. Y voy a andar corriendo porque tengo puesta aquí lasaña. Estoy haciendo lasaña que Ernesto quiere. Y compré una pizza porque Dora no le gusta tanto la lasaña, pero Ernesto sí. Y entonces compré pizza para que yo era de las dos cosas, cosas que le gustaron a los dos. Nada más les quería saludar y a mostrarles el cuarto de Ernesto cómo va. Ya vamos más avanzados. Miren, ya pusimos la cama ayer. Esta es la colcha de Ernesto. Todavía no le pongo la sabana. Ahorita fui a Aldi y encontré estas, el forro y para las almohadas y la sabana estaban 7.99. Se me hizo que estaba bien, pero el color es más bajito. Así que va a tener ahí medio tutti-frutti de verdes, de diferentes verdes. Por lo pronto este es el que le voy a estar poniendo. Pero ahorita le voy a dar una jugadita. Tengo que lavar, tengo un garrerillo que lavar. Y no he lavado también. Es que tengo muchas cosas que se la voy a dar. Y pues así va. Las cortinas me gustan en blanco. Bueno, no blanco-blanco, pero me gustan en blanco. Pero creo que un poquito más, que no se transparenten tanto, tanto, tanto. Pero sí me gusta más o menos así. Y esta era la cuna, que la transformamos en cama. Esta era lo que habíamos comprado. Ayer andábamos batallando porque según nosotros ya íbamos a armarla. No habíamos abierto la caja, ya les había dicho, de lo que habíamos comprado cuando compramos la cuna para hacerla después cama. Resulta de que no traía lo para sostener el colchón. Y andábamos ayer, corre, corre, en las tiendas buscando para ponerle ahí abajo. Y acá, miren, acá está el mueble. Cada vez tengo un tiradero porque todavía no acomodo. Nada más no lo trajimos. Este está despintado de aquí, entonces aquí le voy a dar una reglidita también. Pero ocupo tiempo. Ahorita no tengo tiempo. Ya puso Juan Carlos las puertas del clóset. Y así más o menos va a quedar. Todavía no tengo nada. Eso es lo que les decía, para guardar juguetes. Esta área para colgar ropa. Y esta área para poner, pues, cosas que se ocupen guardar. Miren, acá tengo ya cajitas. Así es la idea de poner así cajitas allá arriba. Para guardar cosas. Y, pues, tiene mucha área de colgar Ernesto. Así que sí le va a caber bien su ropa. Y aquí pienso poner como el bote donde va a estar la ropa sucia. Va a tener mucho espacio Ernesto para poner sus cosas. Igual aquí, no sé si aquí los zapatos y aquí. O no sé exactamente dónde, pero sí por ahí. Ahí está. Déjenme mostrarles lejos. Están muy cerquitas. Así, miren. Ya pensaba hoy empezar a cargar la ropa, pero va a ser hasta mañana. Porque hoy les digo, tengo muchas cosas que hacer. No sé si voy a alcanzar. Pero sí, ahí va. Ahí va el cuarto de Ernesto. Todavía no está terminado, pero se los voy a mostrar antes de hacer... Porque les voy mostrando todo el proceso. Entonces, todavía no está terminado. Estoy pintando ya la mesita. Pero sí, miren. Así se va abriendo. Nada más que esta puerta no abre toda porque está el mueble ahí. Ya se ve el cuarto más chiquito con la cama. La cama es tamaño matrimonial o full. Y sí, pero sí tiene espacio aquí. Tiene espacio aquí. Y aquí también tiene espacio. ¿Estás esperando a tu hermana? ¿Le compraste florecitas? ¿Se las vas a dar ahorita? Sí, mi amor. Ay, mi vida. Cierta, nos vamos a bajar. Ya anda desesperado por bajarse. ¿Ya? Ya. Bueno, mira. 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 ¡Dáselas! ¡Ve dáselas! ¡Ve dáselas! ¡Ve dáselas! Y así va el closet de Ernesto. Se lo organicé. Me faltan los zapatos. Manga corta, camisas, pantalones. Hola, chicos. Ahí anda abajo de la cama. Ahí se la pasa. Esto es lo que lo voy a poner ahorita. Y a qué lado van a ser... ¡Me vuelos! Unos mamelucos de atrás que tiene. Suéteres. Bueno. Sí, pues suétercitos con zippet. Los más gruesos. Y aquí está lo de donde van los juguetes. Todavía no termino de moverle todo. Y, bueno, aquí un desastre arriba. Pero los cajones ya se los ordené también más o menos. Casi tienes calzones. Estos son los únicos trajes de baño que le quedan ya. Y estas son unas corbatitas de moño. ¿Qué más acá? Pijamas. Acá le puse pants y trajecitos de shorts para andar aquí en la casa. Pero ahorita como hace frío. Y aquí también son puras camisetas que ya no le caben colgadas. Bueno, ya no tengo ganchos para colgarlas. Y que son para andar aquí en la casa. Y aquí dos shorts que no sé cuáles le van a quedar todavía. Estos sí le van a quedar. Estos a lo mejor. Y estos también a lo mejor. No sé todavía cuáles sí y cuáles no. Pero me voy a esperar a sacarlos. Ya saqué una bolsotota ya de ropa. Saqué un montón de cosas. Y aparte tengo otra de cosas que ya le he sacado. Y ya estos dos cajones de abajo van a estar libres para ponerle juegos. Y luego también van a estar los dos cajones de su mesita de noche. Para también, no sé todavía que le voy a poner ahí. Todavía no dormimos aquí. No sé si hoy o mañana vamos a dormir aquí. Y aquí va a ir la mesita de noche. Ya empecé a pintar la blanca. Pero le van a hacer falta una o dos pasadas más de la pintura blanca. Y pues sí. Ahí vamos. Ahí vamos con el cuarto Ernesto. Ya me tiró la ropa que le voy a poner. Ahí es niño. Ahí vamos con el cuarto. Ahí vamos con el cuarto. Venga, se recogen. Ah ya se lo quieren. Recogen de aquí. Parte del trabajo. Eso. Parte del trabajo. Póngalas ahí. Con las rodillas. Con las rodillas. Eso, pues Pasito. Póngalas. Eso. Eso. Vente. Vente. ¿Trabajaste? ¿Trabajaste? ¿Listo? 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 y y el pikachu y terminando de como aquí pero este niño me hace más tiradero todavía no perdamos sus juguetes pero ya está la ropa en su closet este ya lo terminé por fin miren así quedó le cambié estas a negras es blanco y le puse esta lamparita negra con el poco verde me gusta cómo se mira y aquí le pinté arriba porque ya ven que les mostré que estaba despintadito le pinté arriba así del primer y así va a quedar pues un color más clarito arriba se mira más clarito en la cámara que en persona y aquí pues le vamos a terminar por una televisión falta todavía decorar todo esto y así vamos con el cuarto de ernesto creo que se mira bien ese mueblecito con la cama gris y hoy me van a llegar cortinas que encargué para aquí ya para el cuarto estas van a ser para mi oficina y ernesto le encargué otras cortinas que también van a ser blancas pero más no se van a traslucir tanto aquí les pongo el antes y el después de la mesita de noche y pues nos fuimos a comprar la televisión a ernesto esta fue la que nos gustó y llegó el momento de instalarla aquí andaba ernesto muy emocionado aquí su papá lo andaba programando y luego la va a estar poniendo en la pared también le estuve ordenando este que es como un colchón pero más delgadito que va encima del colchón para que estuviera mucho más cómodo y suave aquí se mira medio raro porque apenas lo había sacado del empaque y pues viene todo comprimido se tiene que esperar que yo lo dejé como unas 30 horas que se pusiera ya como debería de ser el colchón está chaparrito y este fue el que le encargué miren así está el tamaño es de 2 pulgadas porque estuve leyendo que es el más cómodo abajo está el colchoncito y este aparte se lo compré es un forro para estos que viene con agarradera para el colchón porque anteriormente a dora yo le había encargado uno de estos sin el forro y se mueve mucho entonces este si ya lo encargué con forro y también ya la encargué adora un forro para el de ella ya no se le mueve y encima de esto le tengo este que es un forro para que si por algo algún líquido o algo que no se pase y no se manche los colchoncitos y pues ya su forro si está muy cómodo este colchoncito se puso mucho más cómodo pero si se pone como caliente ya por fin este es el cuarto terminado de ernesto ahora sí está todo así es como se mira y así vamos a hacerles un pequeño tour está en un lado fuera está lloviendo así que la luz no va a ser muy buena pero esta lamparita ya la teníamos es negra y le puse un poco inteligente y lo poco me de colores pero en este caso le puse le puse en color verde y lo puedo controlar yo con mi teléfono ahí le puse este nada más de su fiesta pues así quedó el color ahorita se mira más oscuro aquí en la cámara porque por la luz es un poquito más clarito lo que se mira en la cámara las cortinas ya se las cambié le terminé poniendo estas que son transparentes pero no tan transparentes y estas son arrugaditas de hecho encargué otras y no me gustó el color la regresé encargué estas y tampoco era lo que yo quería pero al final dije bueno está bien le puse los ganchitos estos me gusta mucho cómo se mira y con el cortinero y así enganchaditos porque esto se puede meter a pues aquí el cortinero pero me gusta cómo se ve con estos clips la cámara la cuna que la convertimos en una cama esta es la parte de enfrente de la cuna que en el cuarto no tenía esta parte para que se pudiera subir la teníamos guardada y ya nada más esto lo que hemos comprado ya lo teníamos guardado desde hace mucho tiempo les había dicho y fue lo que estuvimos poniendo pusimos el mismo colchón que estaba en la cama de invitados que la que sacamos porque es matrimonial del mismo tamaño entonces fue el colchón que le pusimos la conchita está verde que por abajo es esa colchonadita y por abajo es verde más clarito está la encargué en nada más convenía solas y sin nada sin funda y estas fundas las el forro para las almohadas y el forro para para el colchón y la sábana los compré en aldi pero nadie lo que tiene es que nomás está como por temporadas no está siempre y no se puede ordenar bueno aquí le como estos monitos al mueble el mueble este fue el que le estuve pintando el que estaba rosita y pues así quedó blanco y también le cambié estas cositas a negro para que combinará con el cortinero y la lámpara me gustó mucho cómo se mira es blanco pero como con todo lo demás se mira como un poquito grisecito pero es blanco la verdad que es blanco aquí le estuvimos poniendo unos cuadritos que tenía allá en su cuarto y le estuvimos poniendo de decoración los monitos de lego estos se los regaló su tía en navidad como no son para jugar porque son de leo se desfaratan pues se los pusimos aquí arriba estos también se los regaló su tía y esto si puede jugar con ellos así que se los pusimos en la repisita accesible que si alcanza por los agarrar si quiere jugar con ellos y volverlos a poner ahí porque está anda que le encanta pokemon me encanta también luigi y super mar y eso pero también ahorita le gusta mucho pokemon aquí le decoré un poquito el mueble con su carrito de luigi que también se lo regaló su tía en su cumpleaños y aquí puse este cuadro que lo tenía colgado junto con este en el otro en el otro cuarto pero se lo puse mejor aquí aquí tiene pues toallitas desinfectante crema decoraciones de su cumpleaños aquí tiene un se lo puse aquí nada más porque es verde para que combine más que haya más tono verde acá y la televisión una televisión así se mira desde lejos también le pusimos su cámara de monitor se dice que estaba bebecito y entonces yo puedo estarlo viendo como si está aquí en el cuarto porque últimamente se la quiere vivir aquí en el cuarto yo lo puedo estar viendo ver qué está haciendo esta tela otra vez la fuimos a comprar a sam's club la verdad que estaba muy buen precio quedó muy bien aquí esta pared si no tiene nada miren está limpiecita aquí todavía no sé qué voy a poner pero les digo por lo pronto estado ya está perfecto aquí arriba como estaba despintadito le pinté grisecito pero es un gris más claro la verdad que me da me da igual se mira me gusta como se mira no me molesta que esté más clarito la parte de arriba ahí le puse nomás como ese botecito de basura que ya estaba aquí tiene ropa pijamas acá tiene más ropa y los cajones de abajo le puse juguetes pero de este tipo de juguetes como montessori rompecabezas y eso los todos estos cajones tienen candado se abren con un imán y como son piecitas chiquitas que no creo que tenga tiradas lo mantengo cerrado y cuando ya nos pongamos a jugar porque estos jueves son para ponerme a jugar más con él entonces si ya yo le puedo abrir ayer juan carlos anduvo amarrando también los muebles por si se le ocurre subirse que no se le vaya a ir el mueble para enfrente que él también lo amarró bueno terminé poniéndole los pantalones aquí suetercitos aquí la ropa aquí de manga corta y camisas en esta parte de aquí abajo le puse sus sus juegos estos son los de imán y este son los de bloques aquí zapatos aquí zapatos este es una canacita que le agarré para ropa sucia y pues los ganchos que se van desocupando los voy poniendo ahí lo tenía toda la ropa en esta parte de abajo pero como puse este para ropa sucia lo recorrí para que supiera bien porque está más altito arriba hay cajas y tienen pues cosas que no utilizo tanto pero que son aquí del cuarto de ernesto miren arriba puse cajas están son cuatro cajas y ahorita voy a abrir la otra parte así se mira a este lado puse los las chamarritas que son más gruesas citas que llevan más espacio y lo largo como mamelucos y así que no más tiene el traje de un traje de hulk y tiene el mameluco y de pikachu y otro mameluco que se vas que ni le queda aquí lo que les dije que puse estos muebles y todos para poner las cajas y así fue como como de son cuatro cajas grandes le puse ahí juguetes que creo que es estaría bien que jugar aquí se los ordenes bueno aquí libros y abajo también ya le ordené a sus cajas de juguetes para que ya no tenga tanto desastre y ahí está pues fácil de que él pueda sacar y que juegue arriba le puse su sleeping y aquí tiene su casita que tenía antes en el otro cuarto y tu otro sleeping y eso es una maleta y es lo único que tiene tampoco se lo quiero saturar tanto y así salen otras cosas que guarde aquí porque todavía no como el otro cuarto pues ya ya tiene aquí espacio pero por lo pronto así vamos y bueno así es como quedó el cuarto de ernesto a nuestro le encantó si se la quiere vivir aquí ahorita quería estar aquí pero le dije dame chancita por favor de de grabar porque no he grabado pero si cumple su finalidad y la verdad que a mí también me gustó mucho cómo quedó el resultado y lo pues lo principal que en eso esté a gusto ya durmió aquí hizo pijamada con su hermana hace dos días y durmió aquí anoche vamos a dormir aquí también pero se quedó dormido allá en el cuarto nosotros entonces pues lo dejé allá ya no lo quise mover pero hoy sí vamos a dormir aquí los dos y así poco a poco pues él solito sí 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 No No Tú sí puedes ¡Suscríbete!